El balance es negativo, bajaron todos los índices de consumo, todas las mediciones dieron hacia abajo, hubo una pérdida de poder adquisitivo promedio 10%, bajó el 8% del consumo, la inflación se disparó del 25% a casi el 42%, bajó el consumo de leche, con lo cual el balance es negativo, desde ningún lugar uno puede pensar que hay un balance positivo para los sectores populares, para los sectores del trabajo, incluso las propias capas medias, ni que hablar de los sectores vulnerables, solamente fueron políticas dirigidas exclusivamente para los sectores económicos y financieros más poderosos, que es un poco lo que representa al gobierno y la composición del gobierno. Con respecto a la salida de Prat-Gay, bueno, me parece que no hay lugar para aquellos que tengan alguna actitud en términos de heterodoxia. No creo que tampoco Prat-Gay haya estado en un gobierno donde él no sabía dónde iba a estar, pero claramente si hay algún viso de heterodoxia, evidentemente el gobierno quiere fortalecer la ortodoxia del pensamiento económico, así que me parece que la salida de Prat-Gay en ese sentido se corresponde con eso, no con otra cosa, porque tampoco Prat-Gay, si uno lo pudiera poner en términos de cuál fue la respuesta que le dio a los sectores que yo nombré, ninguna, porque en definitiva en un sistema presidencialista el que termina definiendo siempre es el presidente, con lo cual creo que fue el propio presidente que le dijo que a Prat-Gay ya no lo necesitaba, cumplió con la tarea que el presidente quería y punto. Son grandes empresarios, la cual no saben lo que es la verdad, los verdaderos laburantes que se levantan a las 4 de la mañana y que vienen colgados en un colectivo para llevarse todos los días el pan a la casa, que no tienen ningún conocimiento, entonces la verdad que se tiene que saber qué es lo que es realmente la clase media y baja, y la clase baja, baja, que hoy en este momento no tienen en trabajo. El pensamiento de este gobierno, todo el plantel que tiene, nosotros no lo conocimos nunca en derechos humanos, nunca ninguno de los funcionarios que están ahora dio unas muestras de interés por los derechos humanos y por la defensa del pueblo. Entonces yo no puedo predecir, pero soy una mujer de esperanza, hace 40 años que estoy en la calle buscando la respuesta, la verdad, la justicia, haciendo memoria y soy una mujer de esperanza y creo que el pueblo en lucha puede cambiar algunas cosas.